Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR, que has elegido tú. Fueron mis seguidores en Instagram en elegir todos los sonidos que hoy usaré para este video. Si quieres participar en el video de la próxima semana, pues sígueme en Instagram, de esa manera podrás también participar si aún no lo haces. Ahora sí, comencemos este video, que como siempre te invita a dormir muy bien, yo pago. Activa la campanita y suscríbete. La mayoría de las personas que participaron en esta encuesta me sorprendió ver que muchos, muchos pidieron sonidos de agua. Así que traje varios soniditos hoy de agua, para complacerlos. Y como culparlos, el sonido del agua es genial. Este es uno de mis objetos, últimamente es para hacer ASMR. Uno de mis favoritos, porque... Aparte de que... Suena genial. Visivamente. Es super lindo. Es un poco ingatizante, por así decirlo. Me encanta. Mucho de mis lo que準備aron. Aparte de muchos soniditos de agua. pidieron también tapping, sea en el plástico que en la madera y 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 ya está. 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 también está. y ya 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 está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.